Tienes un vídeo muy interesante, que es el tema de PHP. ¿Crees que merece la pena aprenderlo en 2023? Para futuras generaciones. Yo creo que sí. Primeramente te voy a explicar porque hice ese vídeo, que es una anécdota bastante graciosa de Twitter, que es que Daniel Blanco y yo hicimos una broma en Twitter, pero era completamente una broma, del típico de PHP está muerto, o era que había que banear de un servidor de discos la gente que programase en PHP. Eso lo dijo Daniel, y yo pregunté, ¿pero es que sigue la gente programando en PHP? Total, que una persona que yo seguía, pues sin mencionarme, hizo una crítica, me criticó a mí, por haber criticado PHP, y era un poco absurdo porque a mí es algo que yo programo mucho en PHP, y lo defiendo. Así que era un poco absurdo. Y bueno, con ella, con esa persona, me daba una chica. Al final todo bien, se disculpó, aclararon las cosas, porque era más el problema de sus seguidores empezaron a criticarme todavía más. Ella no fue una crítica muy dura, pero los seguidores empezaron a... O sea, tuviste hate, como tal. Tuve ahí una pequeña furada, como te dije. Pero la gente no sabía que era yo, así que era como, bueno, medio peligro. Bueno, medio furada entonces, lo dejamos. Sí, pero yo di la cara, y dije, mira, que no, yo programo en PHP, que a mí me he dejado de tontería, que iba diciendo. Y hice ese vídeo. Y yo en ese vídeo, pues, dije siete motivos por los que debería aprender PHP en 2023, y yo lo sigo defendiendo. Y es que la mayor parte, hoy en día, yo creo que va a seguir así, de la web, está basado en PHP. Así que yo creo que es interesante aprender PHP por eso. Yo también soy muy de WordPress, yo soy team WordPress. Y la verdad es que, a ver, hay mucho meme. Es decir, esto al final todo viene de, ah, es que programas en PHP, es que hay mejores cosas. Sí, a ver, obviamente. Pero es que al final, PHP, ha habido muchos años que solo ha estado PHP, o sea, muchísimo. Y luego tienes, pues, muchos CMS, tienes, bueno, PrestaShot, tienes WordPress, tienes Drupal, etc. Entonces, yo pienso que hoy en día está bien aprenderlo, pero quizás no para desarrollar nuevas cosas, o bueno, si como mucho va a desarrollar plugins, etc. Pero, por ejemplo, para mantenimiento, puede ser, pues, eso, a nivel de WordPress, para entenderlo, lo que pasa si tienes que arreglar algo, si lo veo bien, por ejemplo. También yo, como lo veo, es que hoy en día, depende también si quieres trabajar para una empresa, si quieres ser freelance, pero hoy en día sigue habiendo mucha oportunidad freelance. Lo que pasa es que las condiciones a lo mejor han variado mucho, porque hay mucha competencia, pero con WordPress tienes un montón de clientes y ellos quieren WordPress, no quieren otra cosa. Ellos quieren algo que funcione y que ellos puedan gestionar luego. Exacto. Yo cuando estaba de freelance, lo que hacía el 90% era arreglar WordPress. Incluso llega, tiene que tocar PHP, tiene que tocar código, etc. O sea, es bastante interesante. Es algo que te abre puertas, realmente. Y sí, bueno, tenemos el meme, ¿no? De, ah, es que PHP, pero bueno, que al final no es malo saberlo. Y además es muy, yo para mí PHP me parece muy completo. La única pega que yo le puedo poner a PHP, y yo creo que eso es su gran mal, es que es muy fácil estructurarlo mal. En el sentido que es muy fácil hacer código espagueti. Puedes hacer código espagueti con todo. Pero con PHP es que veo que es mucho mal. Es decir, estructurarlo muy bien, PHP, es muy complicado. No sé cómo tú lo ves. Sí, yo comparto esa visión, pero bueno, al final depende mucho de las ganas o de los buen programador que sea de PHP. La verdad es que en otros lenguajes te obligan a estructurarlo mejor. Y en PHP te da la facilidad de hacer chapucillas y que funcione. Exacto. Entonces, para proyectos quizá pequeños, pues puedes hacer esas chaputas, pero cuando es algo grande, algo más de un cliente o algo que quiera ir escalando, hacerlo bien en PHP es muy importante. Estructurarlo bien es súper importante, porque si no le... Llegas en un caos.